señores el ministerio de salud pública admitió este viernes que tienen serias dificultades el cumplimiento del protocolo para contabilizar las muertes que producen a causa del coronavirus situación que según ellos provoca que un solo día se publiquen decesos de un mes completo ramón peguero nos tiene más detalles porque el equipo de epidemiología debe seguir un proceso de seguimiento y verificación de la causa de la muerte esta es la razón que provoca el retraso para contabilizar las muertes por día que ocurren en el país a causa de coronavirus según explicó la viceministra de salud colectiva y belice acosta a costa presentó las estadísticas con los casos del kobe 19 desde el inicio de la pandemia hasta la fecha aclarando que los 36 decesos publicados ayer se produjeron del 23 de julio al 23 de agosto señala que en las últimas horas no se han reportado casos de muertes por el virus y detalló las provincias que más decesos dieron a conocer en su penúltimo boletín epidemiológico es santiago con ocho casos san cristóbal san pedro de macorris y san juan con cuatro casos en el distrito nacional y imperario en ese periodo sólo dos casos según el director nacional de epidemiología de salud pública en las últimas semanas los casos han descendido manifestó además que notificará a los epidemiólogos de las regionales de salud pública a nivel nacional para que den con tiempo los detalles sobre los casos de coronavirus que manejan ramón peguero noticias telemicro seguimos con el tema y es que pacientes con síntomas probables de coronavirus que se tomaron las muestras pcr siguen denunciando tardanza en la entrega aún cuando se ha anunciado que la situación está mejorando dice la pcr el día 7 mi esposo y yo y todavía la fecha que aquí no han mandado los resultados y lo estoy esperando pero no lo hicimos aquí en santo socorro y no no han dado los resultados ahora alguien nos dio una información de que se perdieron no cuenten con eso un empleado de aquí me dijo mientras que en los hospitales como el santo socorro siguen realizando pruebas rápidas a los pacientes que las demandan y más de 869 mil personas han fallecido por el copi 19 en todo el mundo esto según las estadísticas oficiales hasta el momento en total se registran más de 26 millones 300 mil personas contagiadas de esa cantidad se ha logrado la recuperación de 17 millones 500 mil personas a nivel global estados unidos tiene 190 mil fallecidos más de 6 millones 250 mil infectados y 3 millones 370 mil recuperados brasil ocupa el segundo lugar con 125 mil muertos o más de 4 millones 500 mil afectados y más de 3 millones 321 mil ciudadanos sanados mientras que la india registra 68 mil 472 mil fallecidos con 3 millones 940 mil casos confirmados y 13 millones 40 mil recuperados mientras que rusia registra 17 mil 649 muertos con un millón de casos a 20 mil confirmados y 833 mil personas sanadas a propósito el ministerio de salud pública no ha ofrecido hoy el acostumbrado reporte epidemiológico del cobi 19 de acuerdo a fuentes de la institución se debe a los trabajos de mejoras técnicas los boletines diarios de salud detallan el ritmo estadístico que lleva la pandemia en el país como los recuperados a decesos positivos las tasas de letalidad y positividad como otros datos bueno y no será hasta mediados del próximo año cuando la organización mundial de la salud espera que se realicen vacunaciones masivas para combatir y prevenir el cobi 19 así lo ha indicado la portavoz del organismo margaret harris desde ginebra aunque asegura que hay seis y nueve candidatas a vacunas avanzadas en fases de investigación los diferentes grupos de investigación están vacunando a gente pero en estos momentos no tenemos una señal clara de que se haya llegado a un nivel de eficiencia y seguridad suficiente precisó esta posición de la oms se es expresada en momentos en que el presidente de eeuu donald trump ha indicado que el próximo año tendrá lista una vacuna contra la pandemia del coronavirus en otro tema el presidente luis abinader encabezó el acto de inauguración de un muelle en el seibo y da el primer picasso para la construcción de un resort en el municipio de miches argelis reyes en directo nos cuenta más detalles argelis buenas tardes así es muchas gracias buenas tardes me encuentro en la provincia del seibo específicamente en el municipio de miches y te cuento que el presidente de la república luis abinader en compañía del ministro de turismo david collado y otros funcionarios del gobierno dieron el corte de cinta para dejar inaugurado el muelle que alojará a turistas que visiten este municipio una obra más que va a ayudar en el turismo ojalá que ayude también en la pesca y si de así el puerto lo permite la idea es que venimos aquí a crear empleo a dar un picazo para un hotel que va a estar en construcción que va a crear empleo en la construcción y que va a crear empleo después en la operación este gobierno tiene una visión de continuidad del estado que no se pueden dejar abandonadas las obras porque la haya iniciado otra administración porque es una señal de que el presidente de aquí de que vamos a ministrar bien los bienes del pasado del presente y del futuro es importante decir que también el día de hoy se dará el primer picazo para el inicio y la construcción de un hotel cinco estrellas que también le dará desarrollo a nivel del turismo en este municipio de miches de esta provincia queremos darle las gracias a esta gente que han puesto los miras en miche para hacer inversión para crear fuentes de empleo para atraer turismo a nuestro pueblo sabe que el turismo en la república dominicana es como una de las columnas vertebral que tenemos para la economía dominicana agradecemos profundamente que inversionistas precisamente en este momento de pandemia se arriesguen a trabajar a invertir en esta provincia pues eso nos llena de mucho orgullo y mucha satisfacción nosotros seguimos dando el seguimiento al recorrido que realiza el presidente de la república el día de hoy en la provincia del ceibo en el municipio de miches y otras localidades de mi parte es todo lo que tengo retorno con ustedes a los estudios muchísimas gracias argeles por su reporte de este miches con esta información marcamos nuestra primera pausa